¡Hola! ¿Qué tal? Saludos amigos del Universal. Un fuerte abrazo. Así es, estamos en un hospital en la Ciudad de México, donde en estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente Steven Eustaquio, después de lo que ya sabemos que fue la lesión en su debut de liga en el partido ante Xolos. Vamos a escuchar lo que dice el jefe de servicios médicos de Cruz Azul, donde asegura que se estaría perdiendo hasta ocho meses lejos de las canchas. Él tiene una lesión de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial, entonces el procedimiento es ponerle un injerto, ya el doctor determina qué tipo de injerto y una remodelación del menisco medial. Es un procedimiento no en la artroscopía, más bien en la resonancia no se ve ninguna complicación, aparte de ese tipo de lesiones, obviamente pues ya con la cámara a veces se encuentran lesiones que en la resonancia no se ven. Estas lesiones cuando tienen tanto tiempo de recuperación por el mismo proceso biológico de reparación tisular, pues te puede llevar, o sea el rango es muy alto, hay jugadores que han salido a los cuatro meses, hay a los seis meses, hay quienes a los diez meses, lo que es una realidad es que pasando los seis meses o los siete meses, cada mes que retardas el regreso tienes un regreso con menos riesgo de re-ruptura. Las lesiones que das de alta para la parte competitiva en el sexto mes tienen una incidencia de lesiones mucho más alta que la que das al octavo mes. La lesión de Edgar es una lesión un poquito más grande que la de Pablo, entonces con él estamos previendo una rehabilitación de tres semanas y en la de Pablo, pues también dependiendo de cómo vaya evolucionando día a día, no creo que esté antes de dos semanas. Él tiene una lesión de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial, entonces el procedimiento es ponerle un injerto, ya el doctor determina qué tipo de injerto y una remodelación del menisco medial, es un procedimiento no en la artroscopía, más bien en la resonancia no se ve ninguna complicación aparte de ese tipo de lesiones, obviamente pues ya con la cámara a veces se encuentran lesiones que en la resonancia no se ven. Estas lesiones cuando tienen tanto tiempo de recuperación por el mismo proceso biológico de reparación tisular, pues te puede llevar, o sea el rango es muy alto, hay jugadores que han salido a los cuatro meses, hay a los seis meses, hay quienes a los diez meses, lo que es una realidad es que pasando los seis meses o los siete meses, cada mes que retardas el regreso tienes un regreso con menos riesgo de re-ruptura, las lesiones que das de alta para la parte competitiva en el sexto mes tienen una incidencia de re-lesiones mucho más alta que la que das al octavo mes. La lesión de Edgar es una lesión un poquito más grande que la de Pablo, entonces con él estamos previendo una rehabilitación de tres semanas y en la de Pablo pues también dependiendo de cómo vaya evolucionando día a día, no creo que esté antes de dos semanas. Bueno y sí, Cruz Azul es un hospital, Jordan Silva, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Edgar Méndez, la realidad es que sí, el conjunto de la máquina cementera está pagando ya las consecuencias, una de no haber tenido pretemporada y sobre todo el tema de qué va a hacer Pedro Caixinha para seguir tanto en el torneo de Liga como en el torneo de Copa. Saludos, estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda con Stephen Eustaquio y alrededor de, a lo largo de la tarde se espera la visita tanto de Ricardo Peláez como de Pedro Caixinha al jugador. ¡Gracias!